Continuamos con más entrevistas, más invitados de honor, porque mi niña Alexa Sozaya por primera vez nos acompaña, nos vienes a visitar aquí a Azteca, Tucson, a nuestra hora con Leti, bienvenida. Muchas gracias Leti, pues un gusto estar aquí. Oye, felicidades porque ya tienes a lo grande, el ballet folclórico Alexa Sozaya. Sí, así es. Oye, platícame un poquito, ¿cómo fue la idea? ¿Dónde surgió la idea de armar tu propio ballet folclórico? Pues en realidad salió del COVID. El 2020. Sí, me dio COVID el año pasado y pues ya sabes, pues estando ahí encerrada tanto tiempo, pues empecé a maquinar esta idea y ya saliendo de ahí, pues a darle con todo. Y gracias a Dios, pues nos está yendo bien. Oye, ¿qué beneficios tiene la danza folclórica? En beneficio de, vamos a decir, los niños, los jóvenes, pues tienen mucho, mucho cuestión de ejercicio, de tiempo que invierten ahí contigo, pues es un pasatiempo muy bonito. Sí, este, es un arte, ¿verdad? La danza. Y pues está comprobado que si uno está bailando es imposible de que esté, que tenga, por ejemplo, depresión o algo así, ¿no? Ajá. Entonces, es muy importante mantener, por ejemplo, nuestras raíces vivas, nuestra cultura, este, todas esas tradiciones que poco a poco se pierden desafortunadamente. Entonces, pues es muy importante tenerlo así, tener algo, algo, algún ejercicio para los niños, ¿no? Claro, claro. Y que estén activos y no nada más viendo la televisión o en la tablet, en teléfono, ¿no? Oye, es que diferencia hay en, en tu danza, en tu academia a otros aquí en Tucson. Ah, pues todos tienen su estilo, ¿no? Sí. Como estábamos platicando anteriormente, su estilo de, de enseñanza, todos los grupos son buenos y hay para todo mundo. Pero lo que nosotros nos enfocamos mucho es en crear este, esta enseñanza en los jóvenes, niños, jóvenes y adultos, no hacemos excepción, todos pueden bailar. Estás invitada. Ay, gracias. Y este, y nosotros, aparte de enseñarles a bailar, ellos aprenden de las raíces, o sea, hay clase de lo que están bailando, ellos saben lo que están bailando, de dónde viene la tradición y todo eso. Entonces, hablando de tradición, ¿en qué regiones, vamos a decir, cuáles regiones son los que te enfocas tú para la danza, para el baile, al baile folclórico? Mira, tenemos seis meses que vamos empezando apenas, pero nos hemos estado enfocando en regiones norteñas, como lo son el Bronco Norte de Sonora, este, Polcas de Chihuahua, este, Huastecas Veracruzanas, son los Jarochos, vamos, y pues, por supuesto, Jalisco, ¿no? Que vemos en todas partes, con los colores y todo eso. El jarabe de tapatillo. Sí, todo eso, exactamente. Bueno, pues, felicidades, te lo juro que te, yo me acuerdo que yo te di la, 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 la patadita de buena suerte en un evento, tú no, me comentaste sobre tu, tu sueño de, de hacer esto realidad. Neti, pero es que nos has dado demasiada suerte. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, mi amor. Este, también, vamos a tener nuestro primer aniversario en julio, rapidito, y, y, este, vamos a Colombia. Se van a Colombia, entonces, sí. Representando nuestro México. Así es. Qué bonito, felicidades. Muchas gracias. Felicidades, y sabes que aquí, en nuestra hora con Leti, tienes las puertas abiertas. Muchas gracias. Y ya ahí, en algunos eventos, te vamos a estar presentando. Claro que sí. Los ballet folclórico, toda la danza que tú tienes en este ballet folclórico, Alexa Sozaya. Sí, ahí los esperamos, cuando gusten. Y ya. Ahí estamos en Movement Culture, es el estudio. Ay, bueno, pues, chiquita, ya se nos terminó el tiempo. Y ya, pues, chiquita, ya se nos terminó el tiempo.